3, 2, 1. Llegan los atacantes. Defendid el objetivo A. Acordeos detrás de la barrera. Conocteos con vuestra seguridad. Colocaos detrás de la barrera. No se puede perder. Conocteos con vuestra seguridad. Se puede perder la barrera. Cuidado. Se puede perder. Conocteos con vuestra seguridad. ¡Venid aquí y os curaréis! Mi teletransportador está disponible a la nación Por vuestra seguridad, sitúaos detrás de la barrera ¡Que nadie se mueva de ahí! Detrás de la barrera Teletransportador está disponible a la nación Por vuestra seguridad, sitúaos detrás de la barrera Teletransportador está disponible a la nación ¡Venid aquí! 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 ¡Gracias! Selecciona a tu héroe. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Bienvenidos a Junkertown! Preparaos para atacar. Seleccione el juego. Vuestra seguridad es mi prioridad. ¡Eh! No es momento para quedarme quieta. El ataque comenzará en 30 segundos. ¿Qué estáis mirando? ¡Vamos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Que último va a ser mi prioridad. Su adelante seưởngarde bien. Ano a esta una en la pita. V principal Anthony. ¿Everbal que vamos por la resistance teknológica? ¿Vas gracias? Se siguen tus manos seawy. ¿No verte PW? Sí leE. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!